hola qué tal muy buenas tardes chicas bienvenidas a mi canal s detalles y para cerrar con este esta temporada navideña 2021 les comparto esta idea de una diadema puedes hacerla en rojo y blanco verde y rojo también está la tendencia de dorados plateados pero el acabado es el mismo vamos a utilizar diferentes tipos de materiales así como un centro que hicimos en nuestro vídeo anterior y el resto de los materiales son los siguientes una diadema forrada un listón holograma de 40 centímetros de largo por 75 milímetros de ancho un listón unicolor de 40 centímetros de largo por 75 milímetros de ancho una tira de pompones o motitas de 15 milímetros un retazo de listón de 9 milímetros perlas para decorar y por supuesto un centro como el que elaboramos en nuestro vídeo anterior vamos a comenzar con los listones vamos a quemar las puntas aquí voy a lo que pasa es que mi mesa está un poquito chica vamos a colocar vamos a colocar la roja encima de la blanca como aproximadamente medio centímetro vamos a ir pegando con o colocando un poquito de silicón caliente puedes también colocar silicón frío o un pegamento líquido y no hay problema solo que antes de colocar en el centro no voy a colocar silicón voy a marcar acá ahí ya me voy guiando para el otro y tampoco aquí en la punta aquí en el centro no voy a colocar vamos a seguir del otro lado y recuerda también dejar un espacio como de un centímetro sin pegamento ok vamos a doblar ahora aquí lo que hago es vamos a marcar bien aquí el centro aquí voy a doblar y voy a sostener con esta pinza y voy a sostener con esta pinza aquí voy a sostener con un alfiler no tengo otra otra pinzita de esta creo que si está bien ok bien esta decoración de esta diadema tiene perlas aquí arriba y tiene esta tira de pompón verdad vamos a decorar vamos a empezar colocando las perlitas con este paratito que tengo aquí es una maquinita para perlas o las más chiquitas este lo sé también en mi vídeo creo que fue el vídeo 265 si mal no recuerdo entonces voy a colocar la piecita abajo y este va arriba y bien tenemos así la parte de arriba vamos ahora a colocar los pomponcitos esto lo conocen como tira de pomponcitos o tira de motitas no lo voy a pegar muy al centro porque aquí el centro del moño que tenemos es grandecito entonces vamos a colocarlo aproximadamente por acá porque este lleva cuatro de cada lado esto igualmente lo vamos a pegar vamos a quitar con silicón caliente bien vamos vamos a quitar las pinzas todavía vamos ahora a coser bueno vamos a Aquí se está despegando un poco, vamos a ver si puedo colocarlo en la parte que está listón blanco, ok, lo que hacemos ahora es trasladarlo aquí a la diadema, ya saben, blanco, silicón caliente y yo lo pego. No importa si ves que el listón de abajo, que es el más suave porque el holograma ya sabemos que es bastante rígido, se dobla un poquito el de abajo, no importa, también lo puedes invertir, yo lo hice así a la primera, vamos a ir pegando todo el listón de abajo de la diadema. Ya él va tomando su forma, vamos a colocar aquí por su puesto para sellar esta partecita, este listón que tenemos de 9 milímetros. Si el centro es lo suficientemente grande aquí puedes recortar. y terminas aquí adelante para que el centro pueda cubrirlo. vamos a colocar aquí el caramelo. Vamos a colocar aquí el caramelo. ya saben que este caramelo lo pueden ver en nuestro video anterior, paso a paso, que te puede servir para muchas cosas, entre esas cosas una diadema. no quedaron espectaculares, me encantaron. Y bueno chicas, así ha quedado lista esta diadema para cerrar nuestra temporada navideña 2021. Y en nuestro próximo video estaremos elaborando esta banda elástica con tira bordada. Recuerda que estamos publicando semanalmente nuevas ideas para ti, así que te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Hasta pronto. Hasta pronto.